Tienen que encontrar la figura que les falta para poder destruir a la muñeca maldita Pero tengan algo en cuenta, solo pueden derrotarla antes de que llegue la noche Alejo lo ha dicho muy claro Necesitamos encontrar el último rey mago, la última figura que nos falta Para poder localizar a la muñeca maldita y acabar con ella Máscara brujindo, ¿pero esto? Dios mío, ¿de quién es esta máscara? Es rosa, H20, es de la muñeca maldita, rápido Muy buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, ya habéis visto lo que ha pasado en el anterior vídeo, ¿verdad? Sí chicos, hemos encontrado una máscara y una peluca Creemos que es de la muñeca maldita que se le ha dejado ahí en la mesa Y no sabemos lo que hacer, aquí he estado hablando antes con H20 No sabemos qué hacer, si cogerla y analizarla O si probárnosla, a ver lo que pasa O no lo sé chicos, si directamente quemarla No sé lo que hacer chicos Voy a dejar que vosotros decidáis lo que hacemos chicos Primero os la voy a enseñar Mirad, está aquí, voy a hacer bien, si no se escucha Chicos, mirad, está justo aquí Aquí es donde hemos encontrado una peluca y una máscara que creemos que es de la muñeca maldita Mirad, ahí está ¡Ay Dios mío, qué miedo! Mirad chicos Es una máscara muy extraña Tiene como, es como una carabela, es como una canina Y aquí está, también una peluca, una peluca rosa Esto es un poco extraño Mirad, ¿de quién puede ser? Chicos, espérate, me voy a sentar aquí Chicos, esto es muy, muy, muy extraño Porque esto nunca ha estado aquí Quiere decir que la muñeca maldita ha podido estar por aquí y se lo ha quitado A lo mejor sirve para algo ¿Y si nos lo ponemos? O mejor, chicos, os voy a dejar decidir a vosotros ¿Qué queréis que hagamos con esta máscara y con esta peluca? La quemamos para que ya no se vuelva a poder utilizar Y la muñeca maldita no puede utilizarla O también podemos analizarla en el analizador Para saber qué es lo que tiene, de qué está hecha, de qué está compuesta O también podemos probárnosla Porque ya sabéis que las máscaras de los enemigos Hacen que tengas una reacción O a veces tiene una especie como de poder, chicos Así que vosotros en comentarios tenéis que elegir lo que vamos a hacer O quemarla, o probárnosla, o analizarla Venga, vamos a dar un pedazo de like para poder leer los comentarios en directo Y saber lo que habéis decidido A la de 3, 1, 2 y 3 ¡Laaaaa like! Chicos, muchas gracias Y ahora vamos a hablar también con H20 para ver qué decide el H20 Un momento, güey, ¿dónde vas? Vamos a seguir H20 porque creo que va hacia la casa de la muñeca maldita H20 H20 Pensaba que ibas a entrar en casa de la muñeca maldita Que ya sabes que está ahí dentro encerrada No se te ocurra entrar ahí H20 Lo que estábamos hablando antes Tenemos una peluca y una máscara de la muñeca maldita Estoy seguro que es de ella Los chicos están decidiendo qué hacer Pero tú qué harías ¿La quemarías para que ya no la pudiera utilizar la muñeca nunca? No ¿O la analizarías para ver de lo que está hecha? ¿O te la probarías para ver qué poderes tiene? Pues la primera no La primera que es quemarla, no ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que puedes averiguar sobre esa máscara Exactamente, no se sabe Entonces ¿Para qué puede servir? Mejor dejarla intacta Ahora tenemos que decidir ¿La analizamos o nos la probamos? Que la puedes probar tú muy bien ¿Yo? Yo no me la voy a probar Chicos Que la probabas muy bien Bueno, en verdad Debería Por lógica me la tendría que probar yo Porque H20 tiene su propia máscara ya puesta Y yo como estoy sin máscara Me la debería de probar Claro, tiene sentido ¿Qué le ha dado con la pelota? ¿A qué? A esto, mira Anda, alguien se lo ha cargado Sí Pues no lo sé, H20 Pero casi me lo puede imaginar Alguien se ha cargado Ha podido usar la muñeca ¡Ojo, lo sabe! Cuando ha estado por aquí dando vueltas Sí, sí, seguro Es verdad La muñeca nos ha roto esto Con los pelotazos Está clarísimo Claro, juega muy bien en la pelota H20, la muñeca no puede estar más aquí ni un segundo Tenemos que desterrarla Chicos Hay que desterrar a la muñeca maldita de aquí como sea ¡Lecharla fuera de aquí! Pero lo primero que tenemos que hacer H20 es ¿Sabes qué, no? ¡Dime H4! Tenemos que analizar Esa posible máscara de la muñeca maldita Yo creo que lo mejor es analizarla Porque si la analizamos De esa manera sabremos para qué sirve Vamos a ver Aquí está Mira, chicos Aquí Además que da hasta miedo H20 Mira Mira, corre ¡Qué miedo me da H4! Parece que señala la muerte Me da miedo de esta máscara H4, vamos a hacer una cosa H20 Mira La vamos a agarrar ¡Uy! Me da susto, mira A ver que le eche un ojeo Vamos a echarle una ojeada ¡Uy, qué ojeada! H20 parece una máscara normal y corriente ¿Cómo se pone así? ¿Te la vas a poner? Me la puedo poner un poquito H20, ten cuidado Si te la pone a lo mejor no te la podrás quitar nunca A ver, que la vea Antes de ponerte el H20 No te arriesgues, por favor Por lo que más quieres Analízala primero ¡La estoy mirando! Mira, te voy a dejar mi móvil para que le hagas un análisis Toma Corre Pon la aplicación de los análisis Chicos, ya sabéis que este es un móvil hacker especial Crackeado Es un móvil antiguo Pero realmente tiene una potencia increíble ¿Por qué? Porque lo tenemos hackeado Sobre todo el H20 ha metido unos programas buenísimos Para poder analizar cosas en directo Tiene una aplicación Es que no las encuentra nadie en ningún sitio Solamente la tenemos nosotros ¿Verdad, H20? Sí, ya Venga Prepárate Hazle un análisis sintáctico Uy, H4 ¿Qué pasa, H20? ¿Qué dice el análisis? Tiene unas cosas muy extrañas Se le ve que tiene como una energía Que no la conozco Claro, H4 Uy Entonces es lo que he dicho Es de la muñeca ¿Qué pasa? En los ojos tiene Como si tuviera muchos Uy Mucha energía en los ojos ¿En los ojos aquí? Sí, en los ojos estos Que tiene por aquí A lo mejor sirven para que la muñeca Tenga una visión periférica especial Y en la nariz también parece que tiene algo Como con mucha fuerza H4 ¿Qué? Creo que tiene poderes en los ojos y en la nariz ¿Los ojos y en la nariz? Sí ¿Qué más fue un H20? H4 Aquí pone Ya se ha acabado la información Ya está revisada 100% O sea, el análisis completado al 100% Sí Y el resumen es Que tiene Chicos Lo acabo de decir H20 El resumen es Que tiene Energía en los ojos Y en la nariz Sí ¿Qué quiere decir H20? Que si te lo pones Porque puede tener poderes Toma, guárdate tu aparato Y los podríamos utilizar nosotros Bueno, si conseguimos averiguar cómo funciona Es verdad Pero claro ¿Esto cómo funcionará? Pues solamente te la tienes que poner y ya está ¿No? No hay que hacer algo más No sé Lo intento H20, ten mucho cuidado Un momento Antes de nada ¿Qué? Tienes que analizar también la peluca Corre, tomate Se me ha olvidado Rápido La peluca A ver lo que pone Eso es H20 está configurándolo Para ver Voy a poner configurar para peluca Exactamente, chicos Aquí está la peluca Aunque parece una peluca normal y corriente Esto tiene que tener algún poder especial Y H20 lo va a comprobar Venga H20 está listo Toma Ahora Uy, ya sabéis Pásasela por delante Hasta que llegue al 100% ¿Vale? Venga, empieza ¿Qué parece? Venga, H20 ¿Cómo va? H4 Estoy bien A ver Aquí dice algo ¿Qué dice? Dice que Que es un A ver Que es un complemento de la máscara Y que juntos Tienen poderes ¿Qué? O sea Chicos Que si se combina Con la máscara Chicos Con esta que tenemos aquí Estas dos cosas Tendrá un poder Inimaginable Por lo que veo Porque si esto ya tiene poderes fijos La Peluca también Pero claro Si te pones la peluca solo No ocurre nada Entonces H20 Toma Lo que podemos hacer ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Te puedes poner la peluca primero Para ver lo que pasa ¿Yo? No, yo que sé Es que no sé Si te pones la peluca No va a ocurrir nada Lo suyo es que te ponga primero Entonces la máscara Venga Ponte la máscara Voy a quitar el gorro Vamos a empezar por ahí Ten mucho cuidado H20 Cuando te la pongas Tienes que decirme Qué es lo que ocurre Qué es lo que sientes ¿Vale? ¿Cómo qué? Pues tú tienes que decirme Lo que veo H20 Siente algo No siento nada Cuando tú me digas Me la pongo ¿La tienes preparada? Sí A ver Si es verdad Mira A ver Baja la cabeza Mirarás como si la tuviera puesta A ver la otra Mira chicos Dos máscara una Y dos Pues H20 Ahora te la tienes que bajar Dos Y uno En el momento en que te la pongas Tienes que decirme Todo lo que sientes Claro H4 Te lo diré todo Venga Vale Tres Una Dos Y tres ¿Qué pasa? Espérate Te la voy a poner bien Ahí H20 ¿Ves algo? Pues veo Igual que Me puedes ver tú Las montañas H20 Pareces otra persona Parece que tienes los dientes así Chicos Voy a invitar H20 Chicos H20 está ahora mismo así ¡Uy que feo! ¡Me estoy viendo por allí! H20 Parezco un conejo Parezco un conejo Mira ¡Concone! ¡Oh bueno mira! Dame una zanahoria Que me la voy a comer Bueno pues ahora Lo que tienes que hacer Es ponerte la peluca Para que funcione Por eso no ves nada ¡Son dos complementos! Venga rápido Póntela Venga A tres Una Cuando tú me digas H4 Una Dos Y tres H20 ¿Qué ocurre? ¿Ves algo H20? ¿Qué te pasa? ¡H20 no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!